y que enardeció realmente las redes sociales y la comunidad en sentido general fue la consignación de la prisión preventiva para el agente de Dijeset que dio muerte a cuatro personas en los alcarrizos, su expareja, su ex suegra, su ex cuñada y a una persona que le dio seguimiento que hasta ahora no se sabe, no se ha precisado si tiene vínculos con la oxisa, que específicamente era la pareja de esta persona y un niño que está en estado de gravedad, es decir, un crimen atroz que ha conmovido la sociedad bueno pues, el juez de atención permanente de Santo Domingo este consigna una prisión preventiva y entiende de que este debe ir a operaciones especiales, a la cárcel de operaciones especiales hay personas que no admiten una situación como esta, primero por lo que vengo diciendo yo tal vez lo analizaré brevemente desde otro contexto hemos dicho aquí repetidamente que la medida de coerción no es una sanción anticipada que es una medida de aseguramiento para que la persona no se sustraiga del proceso cuando se entiende si hay peligro de fuga, ya en este caso ahora bien, yo creo que hay un tema de tacto que está vinculado directamente con la seguridad incluso, todos sabemos aquí que la cárcel, o no la cárcel, no el recinto de operaciones especiales donde hay muchos agentes guardando prisión, está muy vinculado al tema interno a las sanciones internas que se mueven entre los organismos castrense y yo he visitado el recinto y tú estás, o sea, un agente está entre sus iguales los militares están entre sus iguales y debo decir que es un recinto lleno de privilegios está lleno de privilegios o sea, ahí hay militares que se entienden que no están presos tú estás ahí en una finca grande y ellos están ahí prácticamente en estado de libertad y ya cuando fijan las horas para que ellos puedan entrar a sus lugares pues entonces, pero están, entonces, la gente lo sabe la gente lo sabe entonces, una medida de aseguramiento que garantice la seguridad efectiva tú me dirás, no, pero ese es el lugar idóneo para garantizar seguridad entonces, va a depender la visión con que tú lo observes porque, ¿qué es lo que quiere la familia? que esté preso, verlo esposado, verlo sufriendo esa es la visión que hay entonces, si usted quiere mantener vivo a esa persona y tú lo mandas a un recinto normal de lo que tenemos un recinto del nuevo modelo difícilmente pueda tener algún tipo de situación yo creo que la última situación que tuvimos fue con Najayo Hombre y ahora tú vas ahí, los niveles de seguridad están totalmente ampliados cuando se iba a dar el escape aquel de los reos que resultó muerto incluso un agente de seguridad entonces, sin embargo, los jueces deben tener en cuenta que cuando consignan este tipo de medida de cohesión en situaciones como esta deben dejar el reducido, el espectro de dudas respecto de esta situación señores, los jueces pueden hablar hay muchos jueces que solamente aquí hablan por sentencia y pueden dar declaraciones y ser explicativos de sus decisiones porque el lenguaje jurídico es muy complejo fíjense lo que nosotros estamos pasando con muchísimos, por ejemplo, periodistas que te generan una nota judicial y te ponen prácticamente la cabeza más confundida que la peluca de un payaso ¿entiendes? entonces, es difícil tú tienes que tener un mecanismo idóneo para tú comunicar y ser efectivo en el proceso de comunicación yo entiendo que él puede estar más resguardado ahí ahora, ahí tenemos cárceles del nuevo modelo que tienen cárceles de alta seguridad y que también pudiera ir a una de esas tal vez para bajar un poco el tono con la situación de la familia que es un crimen atroz, reitero entonces, es un tema de comunicación y un tema de tacto en relación a la seguridad de esta persona que los jueces y los fiscales pues deben tener en cuenta señores, después de este comentario venimos con el invitado que ya está aquí con nosotros y vamos a hablar de manera técnica de este proceso de recuperación de bienes sobre la base de la corrupción administrativa así que, Legal Radio regresa en breve Escuchas Legal Radio por Rumba 90